Continuamos en el terreno municipal informándoles de los asuntos más destacados de la Junta de Gobierno Local celebrada la pasada mañana en el Consistorio Randino, durante la que dentro de los asuntos judiciales se ha visto el recurso que presentó Toro Ricor con respecto a la sentencia de los aparcamientos del que les informábamos esta misma semana. El portavoz municipal ha asegurado que este escrito se va a remitir a la sección de urbanismo para que se incorpore al expediente y se notifique a la empresa que tiene que proceder a ejecutar lo que dice para que la empresa de Victoriano del Río, que está obligada a dar los festejos taurinos, puede obtener la licencia para el coso taurino. Si no, pues evidentemente será imposible dar ninguna licencia provisional. En cualquier caso, quiero recordar que independientemente de que esa plaza de Toro se pueda utilizar o no, en función de que se subsanen todo lo que el ayuntamiento ha manifestado en varias ocasiones y el tema de los aparcamientos, la empresa sigue teniendo la obligación de dar festejos taurinos. ¿Vale? Y eso es algo que evidentemente también exigiremos en función de lo que ocurra en los próximos meses, porque lógicamente esperamos que la empresa se ponga en contacto con el ayuntamiento para ver si va a cumplir con los requerimientos y sobre todo con la sentencia del juzgado. Por otro lado, dentro de los puntos del orden del día, ha vuelto a tratarse la situación del edificio de la calle Santa Lucía número 7, que esta semana ha sido objeto de una actuación por parte de los bomberos, mientras que sigue preocupando a los vecinos colindantes. Eusebio Martín ponía sobre la mesa que desde hace tiempo se cuenta con la licencia de derribo, por lo que se da a los propietarios un plazo de 15 días de derribo o si no, se ejecutará a su costa. El portavoz del equipo de gobierno indica que habrá inspección y supervisión técnica para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Visto que ha acabado el plazo de la ejecución de la licencia del derribo, la orden que se les había dado y no se ha ejecutado, pues les notificamos que tienen un plazo de 15 días para ejecutarlo y si no iniciaremos el procedimiento para ejecutarlo nosotros a su costa. También vamos a requerir el desalojo del local que hay debajo, porque lógicamente nosotros creemos que hay que proceder lo antes posible a ejecutar ese derribo y que de manera puntual si ocurriese alguna opción de riesgo en alguna de las zonas, pues evidentemente estaremos pendientes. También se va a notificar a la Junta de Castilla y León los dos proyectos que van a presentar para el Fondo de Cooperación Local, que este año asciende a unos 350.000 euros. Ambos proyectos superan esa cantidad y figuran dentro de los presupuestos generales de 2010 en la partida de vías públicas urbanas. Se trata de la reurbanización de las calles Santa Margarita y Elvado y el proyecto de las calles Tenerife, Las Palomas y Las Cañadas, que se van a notificar antes del 31 de enero, fecha en la que finaliza el plazo de presentación. Por otro lado, fuera del orden del día, el portavoz municipal ha anunciado que los propietarios del establecimiento del Barriles ya han efectuado los pagos de las deudas que mantenían con el ayuntamiento, por lo que continuarán ofreciendo sus servicios con normalidad.